Luego de varios días de luchar por su vida, un menor de cinco años, quien fue atropellado en días pasados, perdió la vida en la sala de un hospital durante la madrugada del viernes. Fue el pasado sábado a las 10 de la noche cuando Kevin Gerardo N. se encontraba al interior de su domicilio, localizado sobre la calle Ruiz Mora, en la colonia Rincón de Guadalupe. El menor de cinco años, intempestivamente, cruzó la calle sin precaución alguna y fue atropellado por Daniel Juárez, quien manejaba una camioneta Toyota Hilux. El pequeño fue trasladado de inmediato al Hospital Universitario de Saltillo y posteriormente fue llevado a la clínica La Concepción, en donde un traumatismo coronencefálico le quitó la vida. Agentes de la Fiscalía General del Estado llevaron a cabo las indagatorias al interior de dicho nosocomio, en donde se ordenó el traslado del cuerpo a las instalaciones de servicio médico forense. Imágenes e información de Carlos Hinojosa, RCG Noticias.